Boabdil ha pactado la entrega de Granada a los cristianos. Nos ha traicionado. Mi propio hijo, sangre de mi sangre. No vamos a permitir que Granada caiga en manos del infiel. Nobles señores, la guerra está perdida. La ayuda que nuestros hermanos prometieron no llegará. Pero es mi voluntad que la lucha continúe mientras uno solo de nosotros siga con vida. Mi señora, puede que seamos vencidos, pero nunca esclavos. ¡Nunca esclavos! Vuestro respaldo hace menos amarga la traición de mi hijo. Si es el sacrificio lo que nos aguarda, sea. Mas no hemos de ser los únicos en morir. Demos al infiel el recibimiento que merece. Que las últimas reservas de pólvora sirvan para arrasar la alhambra. Que arda la ciudad entera con ellos dentro. ¡Alá es grande! ¡Alá es grande! Nobles de Granada. No la escuchéis. Solo la mueve el odio. Y el odio la ha enloquecido. El Emir es vuestro legítimo señor. Él vela por nosotros. Aguardad su regreso. Nadie más puede morir. Prendedla. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!